Baby trans, baby trans, baby blue Go, go, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 Sube la tola Venga ya Dale uvemba Sube mi pueblo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay El sueño que va y que viene en mi cabeza, cuando no te pierdo, yo estoy aquí para ti, amor, aquí nos pegamos nosotros, amor, y hay amor, hay que infinita tristeza durante mi corazón, infinita pobreza, escaldada presión, infinita tristeza, tu sangre da pared, infinita tristeza, y lloré de un cinto, y lloré, 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 Infinita tristeza, late mi corazón, infinita maleza, culpa de bye bye go, infinita maleza, tu sobra la pared, infinita tristeza, late mi corazón, y lloré, 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 lloré. Con tu puta Tu, puta puta Infinita tristeza Late mi corazón Infinita tristeza Dentro de Washington Infinita maleza Tu sabes paparés Infinita maleza Dentro de Washington E choré, choré, choré E choré, choré 24 E choré, choré, choré 1, 2, 3, 4 Ta-ta-da-da-da Apa, what a puta Ta-ta-da-da-da Wa, wa, wa I choré, i choré, i choré, i choré, i choré Ba, ga, 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 ga Dignoré, i choré, i choré, i choré What a puta Puta, puta Puta, puta Súbelas todas, Miguel Cielo Infinita maleza Los assassinos de la rumba Venga ya I choré, i choré, i choré, i choré, i choré Poder de apa I choré, i choré, i choré, i choré On y arriba I choré, i choré, i choré, i choré I choré, i choré, i choré, i choré, i choré, i choré